Con una gran preparación académica y una larga experiencia en diferentes cargos del sector público, José María Peláez sigue su carrera hacia la Alcaldía de Cartago, avalado por el partido Dignidad y Compromiso. Nosotros hacemos una campaña, como lo dice el mismo nombre del partido, es tener dignidad porque tenemos transparencia en todo nuestro actuar en la vida pública y privada. Y tenemos compromiso porque tenemos unos principios muy claros para poder hacer campañas políticas y poder llegar a la Alcaldía de Cartago con principios donde no todo vale en política. Hay que ser muy independiente de las maquinarias para que no lo absorban a uno cuando uno llegue a la Alcaldía. Proponemos a la ciudadanía un mandato claro y transparente con visión de futuro para la ciudad de Cartago. Se considera uno de los candidatos más preparados para dirigir la ciudad gracias a sus conocimientos sobre lo público y su experiencia laboral en diferentes entidades locales y departamentales. Con respecto a la gobernación del Valle del Cauca, fui como líder en la inauguración de los proyectos de regalías, que es el Sistema General de Regalías que maneja Planeación Nacional. Fue una experiencia exitosa. Se formularon varios proyectos para el Valle del Cauca. En cuanto a las empresas municipales de Cartago, también he tenido la oportunidad de ser jefe de planeación y asesor de planeación. En el tema de servicios públicos, pues sé todas las alternativas que puede tener la ciudad, cuáles son sus deficiencias y cuáles son sus aciertos en este momento. Y en la parte del exterior estuve cursando estudios con el Banco Interamericano de Desarrollo, también en proyectos y evaluación de proyectos. Si queremos traer recursos del exterior y del gobierno nacional, yo soy el indicado de liderar estos proyectos y voy a potencializar la oficina de proyectos como una oficina líder destacada para poder bajar todos estos recursos para la ciudad, porque el presupuesto municipal no alcanza. Chepe Peláez tiene muy claro cuáles son los problemas de la ciudad que con más urgencia necesitan solución. En Cartago hay un problema de desempleo muy grande y lo queremos potenciar si nos dedicamos como un norte de la ciudad hacia el futuro, que es el turismo. Es la industria sin chimeneas, genera mucho empleo, genera empleo a nivel de restaurantes, de guías turísticos, trayendo inversionistas nacionales para que crean como parques del agua, que pueden ser muy interesantes para toda la zona del valle y del eje cafetero. Eso sería fundamental y también queremos desarrollar una parte de bienestar en las comunidades, sobre todo en las comunas, y vamos a establecer unos centros de bienestar integral llamado CBI, donde vamos a descentralizar la alcaldía y le queremos llegar al corazón de las familias con proyectos de empleo, de emprendimiento, de salud y educación, básicamente. Y también tiene las propuestas para hacer de Cartago una ciudad más competitiva. Para tener competitividad de una ciudad necesita que haya institucionalidad transparente, que haya un entorno macroeconómico sano, que haya unos buenos presupuestos del municipio, que haya un buen mercado de oferta de trabajo, o sea, que hayan trabajos suficientes para que puedan acceder a las nuevas empresas. Tiene que haber también una vigilancia de la parte de las viadurías para que estén pendientes de todas las inversiones que se están haciendo. Y por supuesto que tenemos que desarrollar toda una estrategia para atraer la nueva inversión en Cartago que traiga empleo. Con sus propuestas, CPP Láez espera convencer a esa gran cantidad de ciudadanos que no votan para que se decidan a respaldarlo. En las últimas elecciones de los últimos 20 años se ha venido destacando que es que la mitad de la población que puede votar no vota, quiere decir que no le llama la atención ningún candidato y hace cuatro años que habían candidato a la alcaldía hubo 5.000 votos en blanco donde está repitiendo un candidato actualmente. Entonces eso suma más o menos entre 55.000 y 60.000 personas que son las que invito a que voten por una persona que lo represente y que no sea más de lo mismo. Por ese motivo doy mi nombre a su consideración para que se acuerde de José María Peláez a la alcaldía por el partido Dignidad y Compromiso. Gracias. Gracias.